Lo vamos a festejar el día 30, a partir de las 14 a 17 horas. ¿Qué tienen preparado? Mirá, un montón de sorpresas, un montón de sorpresas, vamos a agasajar a los niños, que es lo más importante, así que con las mamás y todo estamos preparando muchas sorpresas, cosas muy, pero muy lindas. Todavía nos faltan juguetes, pero bueno, estamos poniéndole todo el agarre, todo el corazón para que podamos, todos los niños que vengan, se lleven aunque sea un presente. ¿Juguetes para todos los niños, no? Le decimos a la gente si quiere colaborar. Para todos los niños, para todos los niños. Tenemos acá en el merendero muchos adolescentes, así que también tratamos de ver qué le podemos hacer a los adolescentes. y bueno, tenemos desde bebé a adolescente, que esa sería la idea, pero bueno, nos faltan los adolescentes y algunos niños, así que bueno, creemos que de acá al viernes puedan llegar. ¿Cómo pueden ser aquellos que quieran donar? Pueden venir acá al merendero, estamos todos los días, todos los días recibiendo donaciones para ese día tan importante. Necesito globos, globos, necesitamos jugo o gaseosa, y bueno, y todo lo que puedan colaborar, también queremos hacer como una mesa dulce, como para también darle a los niños, así que bueno, todo, todo es bienvenido, pero no tenemos globo que también es para, lo vamos a hacer al frente y vamos a decorar todo. Un día importante para ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, cada cosa que hacemos, cada festejo, tratamos de que sea con excelencia, porque lo hacemos para Dios, ¿verdad? Entonces tiene que estar con excelencia. Y bueno, tratamos de poner el corazón, tratamos de poner las ganas, y bueno, y queremos que salga hermoso, como corresponde, para que cada niño tenga su regalo, no que nos quede alguno que no tengamos que darle, ¿verdad? Porque eso es feo. ¿Y golosinas? Mira, ahora tenemos 180 niños, también le queremos armar bolsitas con golosinas, también que ya las tenemos casi armadas, o sea, va a ser algo especial, algo especial y bueno, nos vamos a disfrazar todo, bueno, hay un montón de sorpresas muy lindas. Entonces hay tiempo para colaborar. Sí, sí, tenemos hasta el jueves. Hasta el jueves vamos a estar acá, así que acá afuera tenemos los teléfonos, si llegan a venir y no están, nos llaman, venimos, y bueno, y que todos nos puedan ayudar y colaborar, ¿no? Para que ese día sea un día tan importante para los niños. Recordemos, ¿dónde está ubicado el merendero? En calle Brasil 445. Así que los esperamos a todos y bueno, entre todos podemos, y le podemos sacar una sonrisa al niño, ¿no? Que si bien la situación hoy está difícil, los niños también sufren, ¿verdad? Porque escuchan a su papá, o que su papá ve que está sin trabajo, o su mamá, y bueno, es un momento donde le podemos, donde le podemos dar una sonrisa. Así que bueno, ese día va a ser especial para nosotros.